...de temperaturas, las nieblas en la mañana y el sol de la tarde. En Galicia, en zonas del interior de Asturias, así como en provincias del noroeste de Castilla y León, cielos más cubiertos, pero más claros en la tarde. En áreas del Mediterráneo y también hacia el norte de Canarias, en las islas más occidentales, hablaremos de nubes de tipo bajo, que irán a menos también, y en el resto, ambiente despejado y muchísimo sol, con temperaturas que van a subir y mucho en la tarde. De ascenso bastante notable hacia el interior de la Meseta Norte, puntos de la Mancha, Andalucía Occidental, y en la Comunidad de Madrid van a subir los termómetros y las horas centrales del día hasta 5 grados. Fin de semana, casi sin precipitaciones, van a subir las temperaturas, aunque no demasiado, y estaremos ante una situación típicamente otoñal, pero sin lluvias. En áreas del Mediterráneo, hoy nos llega... El veranillo de San Martín se adelanta unos días y trae el buen tiempo y una semana de menos lluvias, pero todo se debe a que las altas presiones bloquean directamente la entrada de frentes y nos dejan cielos prácticamente, como ven, bastante despejados, pero eso sí, con nieblas matutinas en zonas del interior y ambiente mucho más con claros hacia el sur de Andalucía y en zonas de las Islas Baleares. Las máximas van a ser más altas, las mañanas son frescas, pero las tardes más calurosas, en torno a los 24-25 grados en el Cantábrico Oriental, rozando los 26 en Andalucía, esos 22 en Palma de Mallorca y también esos 26 en las Islas Canarias. A partir de mediodía se habrán grandes claros en buena parte del país, las lluviznas irán claramente menos, al igual que la nubosidad, en zonas de la comunidad callega, en el interior de Asturias, también hacia el noroeste de Castilla y León. Intervalos de nubes de tipo bajo en áreas del Mediterráneo, el viento soplará con algo más de intensidad de cara a últimas horas en áreas del Estrecho y también hablamos de nubosidad de tipo bajo hacia el norte de las Islas Canarias, pero en el resto, ambiente despejado. El sábado, en el toral de Galicia, el viento va a rolar de componente a sureste, hablaremos del temporal de Levante, que irá ganando intensidad en áreas del Estrecho, del mar de Alborán, mucho sol, más nubes de tipo bajo hacia la comunidad palisiana, en zonas también de la región de Murcia, y temperaturas que seguirán subiendo en la mitad oeste peninsular. Ya el domingo, mucho más nubes, hablaremos de un descenso de las temperaturas en áreas del Este, tiempo algo más inestable, pero seguiremos con muchos ratos de sol hacia el norte de Galicia y en áreas del sur, y con temperaturas, como dijimos, que siguen subiendo ligeramente hacia el Cantábrico más oriental. Y por último, vean ahora estas fotos e imágenes maravillosas que nos envían ustedes a diario. Gracias. Un día más. Gracias.